¡Hola chavos chavos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva reacción en el canal. No había reaccionado y subido video de reacción a videos de la OneCoin. Entonces, ¡vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Creo que estos últimos videos que han estado sacando han estado muy buenos. Entonces, vamos a reaccionar a estos videos. Y una aclaración súper rápida. Tengo esta ropa porque literalmente el mismo día acabo de grabar como 35 videos nuevos. Ahorita que tengo tiempo para grabar material, voy a grabar material. Entonces, bueno. Sin nada más que comentar, que añadir, vamos a reaccionar a... Un hombre contra cinco mujeres. De mi gallo, la pantera, Pablo Angel. La neta, pinche Pueblo, te quiero un chingo, güey. Ojalá algún día conocerte en persona, güey. La neta, lo quiero mucho. De verdad, Pueblo es mi animal espiritual, güey. Lo amo con mi vida, con mi alma, con todo mi ser. Entonces, sin nada más que añadir, vamos a reaccionar a Pueblo vs Five Women. En este video de la uno moneda, Pablo hará la dinámica que ya hemos visto anteriormente de enfrentar a varias damas para encontrar el amor. Pablo las va a conocer una por una, se levantará la cortina y... Cómo las quiero, hola, hola, cabrones. Y descubriremos si puede encontrar el amor. Veamos, Pablito, tú puedes. Te echo porras desde mi casa. Hola. Hablo como NPC acá. Hola. Mi nombre es VIP y esto es OneCoin. Dale una misión al jugador. Ustedes tendrán que darle like y suscribirse a este video. Tú y el n*** tendrán que subir. Fernando, tú y el n*** van y chinguen así. Exacto. Tú y el n*** van a ir por tres patas de caballo. No mames. Es como el Elden Ring. Si no se huevo a hablar latín. No, si es. Ya nos dijeron que hay que alargar los videos, así que si es. ¿Cómo van con el Elden Ring? Ya me lo pasé. Me pasé el DLC y todo. Yo soy más de follar. Nadie creía en mí y le ganó el jefe ese del puente a la tercera, güey. ¿Es neta? A la tercera. Me vale verga. Bueno, tenemos ahí a Pablo. La joroba humana. ¡El camello humano! ¡Esto es mierda! ¡Apoyen a su amigo! ¡Apoyenlo! ¡Puello de titanio! ¡Leave Pablo alone! ¡Joroba de camello! Desde aquí puedo ver tu puta papada, pendejo. ¡Pinche cara de mango a la verga, güey! Oye, pero tira la vibra esa con la cocomuncha, así, güey. ¡Para que cuaje! ¡Sí, ahí está! ¡Ahí está, ya! ¡Mi gallo! ¿Datrás de la cortina son mujeres? ¿Hay algún hombre aquí? No hay hombres. ¿Querías hombres? Oye, ¿y tú quieres encontrar el amor hoy? ¡Sí! ¿Quién de huevo, no? Eso ya hubo. Buenas noches, niñas. ¿Cómo están? Hola, soy Pablo Ángel y todo chido. Dío, acá unos datos curiosos acerca de ti. A ver, a ver. Encadenada la marihuana. ¿Le gusta el hoji? El hoji también. No, desde hace dos años. ¡Dios! Mi espalda de salchichas, ya lo vi. ¿Has competido? ¿En qué? Físico-culturismo, güey. ¿Qué es eso? Es genético. Ya, posar es genético también. ¿Y si mejor se presentan las damas, pero en vez de decir su nombre, dicen su signo? Ah, soy cáncer, este es mi mes. Y se van, ¿no? Soy el número uno, soy sagitario y una cualidad, soy muy buena jugando videojuegos. Pero este güey, este güey ni juega, es fake gamer. Pero, a ver, ¿de qué videojuegos es buena? Pues me gusta jugar Valorant. ¿Qué? Hubiera dicho NBA. Hola, soy dos, soy Scorpio y, bueno, no sé si es una cualidad, pero me gusta mucho la Fórmula 1. Pulo, sácala la verga de una vez, güey. Está bien, pues, ¿qué tiene? De hecho, el muchacho de aquí se parece al Chico Pedres. No, güey, no la silencio. Oye, rey, evítate el evento canónico, de verdad. Oye, rey. Soy la chica número tres, soy cáncer y me gusta mucho jugar ajedrez. Hola, soy la número cuatro, soy capricornio, me gusta montar. ¿Montar? Sí, caballo. Qué bueno que acabó, ¿verdad? Sí, sí. Hola, soy la número cinco, soy Scorpio también y le tengo fobia a las ballenas. Que ni venga la ime, güey. Sí, las ballenas dan miedo, aparte es muy bien. Que ni venga la ime, dice el cabrón. Y le tengo fobia a las ballenas. Que ni venga la ime, güey. Sí, las ballenas dan miedo, aparte es duermen así de que paradas. Le copian a mi verga. Podemos elevar la cortina a los... Claro. Acá está, güey. Ah, ¿qué te pasa, cabrón? A ver, Pablo, ¿qué te parece si para...? Che, güey. Ah, ¿qué te pasa, cabrón? A ver, Pablo, ¿qué te parece si para conocer a las ballenas... No, no tengo miedo. Oh, ay, oh. Que diga, en mi teléfono tengo el vibrador que está en mi culo. ¿Ya puedo hacer mi pregunta? Espera. Ya puedes. Hasta que me gusta, que me haga caso. Mira, a mí no me gusta mucho que sean berrinchudas las morras y así en general. Me dan miedo. Mira, a mí me gustaría tener pareja. Que sea mujer opcional. Y ya. No es cierto, no. No es cierto. ¿Consideras berrinchuda? ¿Y qué es la cosa más berrinchuda que has hecho? Además que he llegado yo... Creo que eso está bastante bien. Imagínate que estés así en el centro comercial. Como, no sé si se ubica en ese video justo de que va un vato caminando con su morra. Y se tira, güey. Y empieza... Es como, hermana. Pero calculo que mínimo... Veinte tienes. Esta es grandecita para que andes haciendo esas tonterías. Por vida de Dios. Yo creo que fue pedirles dinero a mis papás para comprarnos, no sé, ropa o algo así. Insistir, insistir. Pero no lo logré. Entonces, no, no me considero berrinchuda. Pablo. ¡Ey! Niño. Berrinchuda significa como enojarse o como estar así de que triste o... Es berrinchuda. No, no creo que soy berrinchuda, pero me enojo. Mucho. Ok, me gusta esto, así, ¿cómo se ve? Así de... Oye, sí, los outfits. Genialmente va a curiosidad los outfits. A ver, yo soy bien mamón ya con ese tema, entonces quiero ver qué tal. A ver. ¿De qué quiere? Acá, de que no le ponga atención al video, nada más vea los outfits, ¿no? De que... A ver, un color así de que blanquito cremoso estaría... No, no le digo. Comprar algo. Ajá, ¿de qué quiero esto? Pero, o sea, ¿la harías de pedo así si no te compra algo? Si no me compra algo, no, pero si quiero un tipo de comida y no lo puedo comer, chance Sí. Oh, una verga. ¿Y qué harías que el pueblo le da follow a la Kareli Reis? Bueno, pues yo también la seguiría, la verdad. Es que todavía no se enamoran, pues no hay bronca ahorita. Ahorita. Pues creo que no berrinche, creo que como el más feo que he hecho... ¿Por qué te las patas como el Kiko acá abajo? What the fuck. Mi mejor amiga y la ven, te hueve el vaso en la cara. ¡Diam! Pues más que justificada. Todo verga es esa historia. Para la chica que quiere ir al baño, a ver. ¿Yo? ¿Por qué habla así? Porque testosterona es muy común ya. Yo la verdad es que sí soy un poco berrinchuda, pero lo compenso con mucho amor. ¡Oh! Sí, la verdad es que yo sí sé creer muy bonito. ¿No te gustó esa respuesta? Oh, no. ¿Qué? ¿Cuál es el berrinche más cabrón que hiciste? Cuando no me dejaban ir a una fiesta o así, pues lloraba. Pues lo normal, ¿no? No, perejo. Pues más que berrinchuda, me han dicho que soy un poco dramática, pero yo siento que lo hago como de broma. Siento que le voy a dar... A ver, cuando es de broma, está funi. Está funi, la neta. Tener como una convivencia así, la neta está funi. Porque yo tengo una amiga, no voy a mencionar su nombre por términos legales, pero es de esa índole. Y está funi, la neta. Está funi estar como con personas así. Casi siempre. Pero bueno. Persona. Pero como de verdad ponerme mal, a lo mejor si en la mañana no me tomo mi chocomil. Ahí sí. Sí me pongo mal. El puto publo. Hermano, es acústico. Ok. ¿Qué trae este pendejo? ¿Qué trae? El publo no sé por qué está poniendo esas caras. En base a lo que escuchaste, güey. ¿A quién quieres correr? No lo quiero, cabrón. La uno. Se me hizo muy shy. Bueno, ya sácala ya, ¿no? Y siento que soy muy diablo para ellas. Chicos, es muy de energías, entiendan. Mira, yo soy, sí, güey. Yo vibro. Sí, yo vibro. La energía no existe, güey. Cállate, pinche en... Eso es energía, racista. Número, no, perdón. Disculpa. Hola. Hola. La verdad, sí soy muy tímida al principio, pero ya después... Güey, no se pasa con la gente tímida. Es que sí cuesta. Yo que vengo de ahí y aquí me voy a quedar... No hagan eso. Sean comprensivos, sean empáticos con los demás por vida de Dios. Sin confianza, sí, ya. Le pegas. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Gracias. No, no, no. Qué mal pedo, güey. Pinche en este güey. Ya te tienes que dejar para que se vaya. ¿Y por qué se ríe así todo coqueto? ¿Otra pregunta que quieras hacer a las damas para conocerlas? Sí, a ver. Si yo me besara con mi mejor amigo, ¿ustedes qué harían? Agua, siempre lo hace. No sé cómo lo tomaría, porque, o sea... Pues yo le proponía un beso de tres. La neta, no es cierto. ¿Es algo que pasaría muy seguido? Sí. No, o sea, es por trabajo, es por trabajo. ¿Ganarías dinero de eso? Sí. Está bien, pues cada quien su trabajo. Pero es que es opcional realmente. O sea, una parte sí es gusto, pues. Sí, gana más besándolo, lo entendería. Pero si es así por gusto, pues la verdad es que sí, sí sería como una falta de respeto. Y que la verdadera razón sea que odia a los hot. Pues GPI, ¿no? Dio la mejor respuesta, la verga. Yo... Lo grabo y para después, tal vez. Pues mientras no se sienta atraído a esa persona, yo creo que no tendría ningún problema. Como que sí es de bromita, ¿no? ¿Y si sí? Sí, sí, pues la verdad sí me sentía un poquito mal, ¿no? O mira, y si no, no es atraído, pero como que la fuerza así ya de a huevo, ¿no? Pues no, pues yo creo que estaría bien. Mientras no sea como que se nota que tiene demasiado interés en esa persona, no hay ningún problema. Ah, ok. Sí, buena respuesta. Sí, está bien, ¿no? A ver, físicamente, físicamente. Ah, es de hecho sí, las offnis. Me gustan los colores, me gusta mucho la paleta de colores. ¿Qué opinas de ese tipo de tenis? Están chidos, me gustaron. Igual las botas están perronas. Me gusta la posición en la que está la tercera, sigo listo para cagar de águila. Con todo respeto, ¿qué harían con 88 mil pesos? Yo me compraría una PC Gamer, después iría a los karts y después yo creo que me comería una hamburguesa, algo así. A ver, ¿yo qué haría con 88 mil pesos? Abro un paraíso fiscal en las Malvinas, después invierto en una lavandería o en un negocio de tacos. No, yo creo que en un negocio de tacos, porque ahí se disimularía más el lavado de dinero, pues invirtiría en un puesto de tacos y pues ahí entraría más lana aún. Y luego de eso, me compraría un bocho y lo tunearía así como Halo, así. Mira, eso está God, porque ella conduce bien. Y luego, me compro una hamburguesa de Carl Jr. No necesito nada más. Tú ya no tienes que manejar. Espera, espera, hay una pregunta así, Mauricio. Yo creo que invertiría. Eso es importante, ¿en qué invertirías? Iba a decir como un lugar para tomar un antro así, pero para eso se necesita más dinero, entonces yo creo que algo de repostería. Me gusta mucho hacer pasteles y galletas y cosas así, entonces yo creo que en eso. Tienes que invertir en piedra y tener adictos, tienes que tener adictos que hagan jale por ti acá. Yo me iría a Japón. Muy bien. Porque la verdad es que me gusta mucho y nunca he podido ir, entonces con ese dinero siento que me alcanzaría bien. Güey, la voz que está haciendo está espectacular. Más o menos, ¿eh? En realidad ese es un bot que yo hice para convencer al pueblo de que regrese conmigo. Está dando las respuestas que yo daría. Pues yo primero que nada intentaría apoyar a mi familia, que pues a lo mejor lo pueden utilizar. Y después yo creo que el resto, pues para irme de viaje igual. Dijo su familia, no su pareja. Bueno, gente cercana también puede ser. O sea, si tu pareja está endeudada de que 88 mil pesos, sí la apoyarías. Pues me lo pensaría. Es que las mujeres ya lo verían como inútil, güey. Pablo Ángel, ¿a quién quieres sacar en base a lo que hoy es? Y yo creo que la respuesta es clara. La puse muy triste porque, pues, sí, la última. Me decepcionó que no me quiso dar todo sin que yo trabajara. ¡No, Pablo! ¡No, ¿por qué? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de nuestro caballero? Pues espero puedas encontrar el amor. Gracias. Ok, Pum, ya se lo quedan tres chicas. ¿Cuánto les das del uno al diez a cada una? De outfit. Yo creo que un dos, un tres. Oye, no me desagrada. Esto se ve bastante bien. O sea, sabes esto así, el color bonito que es similar, así. Luego esto destaca, como que rompe lo de abajo, se ve bien. Oh, I like it. Esto está siempre, pero se ve bien. También. I like it. ¿Cuánto les das del uno al diez a cada una? De outfit. Yo creo que un dos, un tres. No, imagínate. Qué culera la verga. Nada, todos diez. ¿Cuál es su tipo de humor? Y como cuál es su película así de... Independientemente de una cuestión amorosa, el humor en relaciones con tus cercanos es muy importante. Yo tengo el humor para la mierda, entonces, pues imagínate, yo me junto con una morra blanca que publica memes de, de, ah, Riley, espérate aquí, no sé qué. No. I can do it as shit, man. Tío, o sea, ¿qué peli te hace cagarte de la risa? La de las rubias, ¿cómo era? Cásate con ella, güey. No hay otra puta respuesta, la verga. Esa es buena. ¿Dónde están las rubias, no? Se llama así. La neta, esa es la más choteada. Sí. Chinga madre. Yo creo que de mis películas que más hacen que me ría, aunque también ya están medio choteadas, son las de... ¿Y qué pasó ayer? Son buenísimas. No es donde están las rubias, pero... ¿Qué pasó ayer? Es mucho más gracioso de que la de las rubias. Chinga madre. La verdad es que tengo el humor un poco roto, porque no me río mucho con películas, pero me gusta mucho Ricky Morty. No. Pues los Smiley 3 le gana. Odio viajar un chingo en los aviones, pero pues a veces por chamba hay que hacerlo, ¿no? Guiñó. No, ¿qué me dirían ustedes en el vuelo cuando me esté dando como ansiedad acá? Que seas hombrecito, cabrón. Te daría agua y te pondría algún video gracioso. Soy como un perrito. Es que siento que el pueblo estuviera llorando en el avión. Como tú con los toques, güey. De que se está cayendo el avión no se pondría tan mal como tú con los toques, güey. Sufre un poco de ansiedad yo, entonces conozco algunos, algunas respiraciones que ayudan bastante. Pues ya, es muy ansioso. Una benzodiazepina. Me gustó esa respuesta. Te mamaría esa respuesta. Te mama, güey. Pues que hay un clonazepam en el vuelo. No lo sientes, cabrón. Yo te abrazo y espero que se te pase. Nada más que hay un pedo. Cuando me da ansiedad no me gusta que me abracen. Publo elimina la número tres. No. Pasa y pégale, pasa y pégale. No mames, lo sabía la verga. Wow, es Sofía. Contexto. Había once torres y nueve aviones. Contexto, es que ella es la participante del video del 911. No, sí, pero ella estuvo en la fundación del canal. Estuvo en el primer video de la OneCoin y así. Gracias. Perdón. Ok, Publo, tienes dos chicas restantes. ¿Pueden pelear? Si quieres, haz una pregunta. Levantamos. Una pelea fuerte. Cortina y te echas otra pregunta. ¿Sabes manejar? Porque yo no sé manejar y pues no sé si tendrían un problema con eso de que ellas a veces me tuvieran. Pues, aunque a mí me gustan mucho los karts, la verdad es que yo tampoco sé manejar. Y poco. No, no he manejado nunca y no tengo licencia. Pero planeo tomar clases este verano. ¿Tú cuándo planeas manejar, Pablo? Nunca, güey. ¿No has visto cómo me distraigo, pendejo? Tomé un curso apenas. A ver, no las culpo porque, o sea, están en Puebla y la gente en Puebla se desespera mucho. A pesar de que no conocen lo que hace el verdadero tráfico, se desesperan muy cabrón. Entonces, no las juzgo si no saben, la neta. Y aquí en la ciudad ni se diga. Por eso tampoco quiero aprender a manejar porque aquí todos están locos. Todos los conductores están locos. Hay motos, hay coches, hay bicicletistas, hay patinetistas, güey. O sea, y les vale todo, todo, güey. Ni se diga los microbuseros y taxistas, güey. No, sí, pues no me sirvió mucho. Pero entonces, ¿qué van a hacer, Puebla? Ok, mira, levantemos cortina y que haga una última pregunta. ¿Puedes darte la vuelta en 3, 2, 1? No mames, a la vida. What the fuck? What the fuck, me malvejeé porque hay dos de ellas. Pues descalificada por mi tramposa. Rechazaste a su hermana, bro. ¿Podrás vivir con eso en las cenas familiares? Ok, ¿puedes hacer una pregunta? Ya no tengo más. Mira, mira, para eso se piensa. Oye, ustedes no han hecho ni una pregunta, hagan una. ¿Y ellas no pueden preguntarte a ti? Ah, sí, cierto, pues me pueden hacer una pregunta. ¿Te gusta la Fórmula 1? No. ¿Qué es lo que más te caga así de cualquier persona? Que sean hipócritas. Que no fuman moto. No, algo que me caga, me cagan a la verga los taxistas. ¿Tú a quién escoges de las señoritas? Ay, güey. ¿Tú con quién te quedas? No, mira, vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un resumen. Espera, Pablo, antes de que digas, a ver, de las dos, ¿quién consideras que tiene un mejor outfit? No me hagas eso, Mauricio. ¿Por qué le cuesta tanto? Bien, es que trae una actitud más chida. Hasta eso las dos sí traen actitud chida, pero ha traído más cotorreo ella ahorita. ¿Con quién crees que tienes más cosas en común? Contigo. ¿Cuál es su Boeing favorito? De mango. Buena pregunta. Bueno, ella. ¿Le escogiste por lo del Boeing? Sí. Oye, ¿cuál es tu nombre entonces? Abril. Abril. Todavía tienes una opción. ¿Prefieres quedarte con este güey? Con esta chingadera, esta excusa de hombre. Lo dice el güey que camina así, güey, a la verga. A ver, ¿cómo camina? ¿Cómo camina? Pero a ti te voy a decir algo. Mira, tú chinga a tu madre. Para la señorita. ¿Prefieres quedarte con Pablo? Irte a casa con 300 pesotes. Con Pablo, güey. Imaginando cómo sería mi vida con 300 pesos. Pollo frito completo. ¿O dos? ¿El internet no te juzgará tranquila? Definitivamente sí juzgarán. Me cayó bien, me cayó bien, Pablo. Gracias. ¡Oh! ¡Sí, no! Está bien, pues, muchas gracias. ¡Uhú! Ey, comenten aquí abajo a quién quieren que traigamos este tipo de videos. Comenten en qué video quieren que traigamos al Aldo G otra vez. ¡Oh, güey! Güey, la verdad están muy chidos los videos, güey. La verdad me gusta, güey. Obviamente son un grupo de amigos, entonces congenian muy bien unos con otros. La verdad está muy chido, güey. La verdad, gracias, gente, por ver este video de Brasil. Muchas gracias. Y nuevamente una disculpa por la inactividad, pero... Cosas de la vida. Esténse al pendiente de las redes sociales, que pronto vienen cosas bastante chidas e interesantes en general para el contenido. Entonces síganme en Instagram, esténse al pendiente de todo y nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.